Te adoré como lo hace un chiquillo Levante de la nada un castillo Y un altar para adorar tu nombre A pesar de saber que te iría Me borré de mi mente el recuerdo De mi chata que tanto me amaba Para adorarte a ti en cuerpo y alma A pesar de que no me querías Te adoré más que a la virgencita Y a conciencia que tú no eras buena Te elevé por encima del cielo Y mi madre de pena murió Y después de dejarme en la ruina Disfrazada de llora Catrina Me largaste en aquella cantina Sin dinero y sin amor Que cara me costó tu cara Que caro me salió tu amor Mi madre, mi rancho, mis hijos Mis sueños y hasta el corazón Te adoré más que a la virgencita Y a conciencia que tú no eras buena Te elevé por encima del cielo Y mi madre de pena murió Y después de dejarme en la ruina Disfrazada de llora Catrina Me largaste en aquella cantina Sin dinero y sin amor Que cara me costó tu cara Que caro me salió tu amor Mi madre, mi rancho, mis hijos Mis sueños y hasta el corazón Te adoré más que a la virgencita Y a conciencia que tú no eras buena Te elevé por encima del cielo Y mi madre de pena murió Y después de dejarme en la ruina Disfrazada de llora Catrina Me largaste en aquella cantina Sin dinero y sin amor 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 Sin dinero y sin dinero Gracias.